qué notas son briggs bienvenidos a plants versus zombies 2 vamos al día 3 en la poderosa y sí 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 ma playa cuando te enfrentas a los zombies de las profundidades necesitas una planta con el apetito de un tiburón se entiende penny hablas de una planta carnívora en eso de sus afilados dientes podrían cambiar el curso al pantalla también a carnívoras y sí 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 ok creo que nos van a dar la planta tan morada es cierto aunque creo que sí ahorita parece estar que sí pero bueno mejor vamos a empezar a dar unos chicharazos a este doña conos digo doña cubetas cerca la masticas no ya no nos vamos a poner atrás atrás no mamá y creo que quiero estornudar no mamá ah es que soy alérgico a las doña cubetas sale venga vamos vamos vengan 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 van a ser tragados por mis poderosas plantotas están cool venga 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 vamos a darles solo por si los dos uuuh ok de hecho aquí vamos a darles así bien pesado con 2 vamos a ver vamos a ver no 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 hay que no hay que no hay que confiarnos sale mastiquen mastiquen vamos a contar tantito esta planta la cultura fácilmente adole con los cúlcúdame como te lo comentó 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 lo que lo comentó lo o no vamos muy bien méteros conmételo vamos a adelantar tantas it's cool 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 ok que os aquel que va a poner dos equidos aquí donde vengan de a dos ponemos más, uy, rápido, rápido, que digieren, uy, vienen tres aquí, que les pasa, sale, vamos, vamos a tener que picar de tres plantas, ah, ya lo mataron, una ya, uy, 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 no, 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 atrás, 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 no se nos alocen, no se nos alocen, ok, ok, todo bien, hasta ahorita, bien, 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 ok, uy, vienen tres allá, vamos a ayudarles aquí con dos, ajá, acá también vamos a ayudarles con dos, ok, playa de la gran, hola, día tres en Alarm Bricks Gaming, no olviden dejar su poderoso like, muchas gracias, uy, ahí está, bien, 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 comete el otro, chen, es que están digiriendo, están digiriendo, no, 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 ok, tú ayúdales, no, sí, no alcanzó, no alcanzó, no alcanzó, vamos a tener que, Yo creo que vamos a tener que aplicar al aventadito No, ma Ok, ni modo, vamos a tener que aplicar al aventadito Atrás, 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 atrás Sale Sale, tranquilos Tranquilos, 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 viejos Uy, no, ma, ya se están alocando No, ma Uy, tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo, vienen muchos Ya sé, ya sé, ya sé, vamos a aplicar esta Aquí Tómala Cool, cool, cool Cool, 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 cool Todo tranquilos ahorita, ok Ya se nos van a empezar a alocar Tranquilos, tranquilos, viejos Tranquilos Bien, 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 bien Arriba de un coros, no, ma, no, ma No, ma, no, ma, no, ma, no, ma, no, ma, no, ma Digo, don cubetas Chin, chin, digérelo rápido No, creo que lo voy a digerir rápido No, ma, no, ma, no, ma, no, ma Ok, ni modo, vamos a tener que aplicar el aventadito No, ma, se nos acercó un buen Ya los estábamos oliendo Olía muerto aquí Sale, vamos a ayudarles acá Venga, 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 venga Sale es la última horda Uy, uy, tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo Vamos a aplicar esta de aquí Órale, órale Chin, 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 chin Tranquilos, tranquilos, viejos Tranquilos Órale, órale Cómanselos, cómanselos Órale, órale Órale, no, ma, no, ma Esto se va a poner duro Se va a poner, este, muy loco No, ma, no, ma, no, ma, no, ma Chin, 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 chin Ok, vamos a tener que aplicar este con este Sale Ahora tú comete ese ¿No? ese Lista, lista Vamos, otra planta cartín Rápido, 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 rápido No queremos que llegue ya No, 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 no Bien, 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 ya Quitemos ese Y Cool, cool, cool Así es como pasamos día 3 En la playa De la gran Hola Ya saben No olviden dejar su poderoso like No olviden dejar su poderoso comentario Suscríbanse Si es la primera vez que están en mi canal Para que no se vayan a perder más Plans vs Zombies 2 Y otros juegos Pero bueno Yo sé Yo sé Los veo en el siguiente día